Esta es mi casa. Tiene puertas y ventanas. Como hace unos días la puerta está cerrada, yo miro por la ventana. Por la ventana de mi casa se ve el otoño, que no se quedó en su casa. Pero en mi casa descubrí más ventanas, porque todos somos como casas. Ella es mi abuela. Ella tiene dos ventanas. Por sus ventanas se ven cosas y personas que yo no conocí. Ella es mi mamá. Su ventana está en el pecho. Cuando la abrazo veo muchas cosas. Y esta soy yo. Mis ventanas están hechas de palabras. ¿Y vos encontraste tus ventanas? ¡Gracias! Gracias por ver el video.